Muy pero muy buenas noches ahí a toda la gente de 100% puro reggae, quien les habla Empty Dread en otro miércoles más de programa. Hoy con el agrado inmenso, pero inmenso de verdad, y lo voy a recibir con un fuerte aplauso al señor Don Carmelo desde San Juan de Puerto Rico, por favor. Muchísimas gracias. La intención es cierto, un saludo, un abrazo. ¡Yeah! Aquí estamos mi gente, ¿cómo están? Muy bien, de verdad muy bien, contentos de charlar nuevamente con vos. Es un placer hermano, un placer, mucha historia detrás. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito, y también le voy a dar la bienvenida a mi hermano de la vida, a mi hermano del reggae, desde Los Ángeles, California, al señor Robert Ay. Un aplauso para Robert, vamos. ¡A ver! Y ya, man, bienvenidos a todos una vez más a las tardes de entrevista en 100% puro reggae radio, ahora teniendo la oportunidad de compartir micrófono con Empty Dread, y en esta entrevista hasta la isla del encanto en Puerto Rico con Don Carmelo de Gomba Yabari. ¡Qué grande quedan, Don Carmelo! Bueno, contame un poquito, ¿cómo está el tema de la cuarentena? ¿Cómo están pasándola? Pues nada, básicamente como todo el mundo, tomando las medidas pertinentes de higiene, de salud. En casita todo seguro, el gobierno ciertamente improvisando en algunas áreas, como siempre, pero el pueblo está cooperando bastante y los números no son tan exorbitantes, entendemos que en algún momento no muy lejano, pues estaremos retomando y volviendo a la normalidad. Como siempre, pues la economía sufriendo un golpe brutal, pero los ciudadanos portándose bastante bien, las cosas están corriendo bastante normal. Tenemos un toque de queda y demás, pero ahí la llevamos. Perfecto. Deben salir también con los cubrebocas y esas medidas de seguridad, ¿verdad? Es una medida, sí, sí. Tienes que salir tapando con las máscaras, mascarillas. Después de las seis y media tienes que estar en tu casa, hasta las, creo que cinco o seis de la mañana. Y por ahí creo que los domingos, como hoy, no están abriendo algunos locales, como gasolineras. Bien. Bueno, más o menos, sí, como en todos lados. Es lo que acatan los gobiernos para hacer, para tratar de bajar el índice de contagios. Estas cuarentenas indefinidas, porque son indefinidas, no se sabe. Acá hay muchas hipótesis, pero bueno, estamos todos iguales. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de música. Hace un montón que no hablamos. Tenemos muchas preguntas. A ver, igual vamos a hacer algunas preguntas también que hicimos antes, porque la gente que por ahí lo ve por primera vez, quiere saber de este man de Puerto Rico. Un pedazo grande de la historia del reggae, ¿verdad? Carmelo, ya mirando un poquito para atrás, uno siempre tiene esa humildad. ¿Son 20 años? Sí, claro. Siempre tiene esa humildad, pero sos gran parte del reggae de Puerto Rico. Es un honor, de verdad, haber aportado a la cultura. Y como te decía, son más de 20 años trabajando el género purista, ¿no? Obviamente, ya en estos tiempos siempre hemos mantenido la bandera en alto de la temática espiritual, social, cultural y todo. Y el purismo en el género también, en el ritmo. En estos tiempos nos divertimos un poco más, pero no cambia nuestra esencia. Y sí, pues, hay mucho bagaje. Se dice fácil, pero más de dos décadas, pues, es bastante. Bueno, contame un poquito cómo fue esa infancia que hay en San Juan. No sé si te criaste en San Juan también. Pero, ¿cómo toma esa infancia, adolescencia, relación con la música? Pues, bueno, mi papá era músico. Ya desde casa. Pero, él era no vidente. Eso no le impide ejercer. Pero sí le inyecta, le inyecta una intensa sensibilidad. ¿Verdad? Porque no puede ver, entonces vive dentro de él. Pero no podía ejercer porque le había dado antes de yo nacer un derrame cerebral. Y tenía su lado derecho bien limitado en movimiento. Cuando yo nazco, esa emoción y esa energía que le da, ¿verdad? El tener una cría, un bebé nuevo, pues, hace que él mejore un 85%. Y eso le permite, ya en años un poquito más adelante, todavía en mi niñez temprana, pero, ¿verdad? Un poquito más adelante le permite a él, por lo menos, coger una guitarra y rasgarla y hacer ciertas cositas. Y ya yo iba viendo en él, ya había música en casa, ¿verdad? Ya yo veía a alguien con la guitarrita y demás. Entonces, la sensibilidad que él tenía, pues, me la va pasando a mí porque me siento frente a él y él con la guitarrita hace sus cositas simples, ¿verdad? Por las limitaciones que tiene. Pero era un excelente músico cuando estaba 100% sano. Y poco a poco él me va pasando ese dolor también de ser músico y no poder ejercer. Él mismo se conoce cuando él estaba tocando en una fiesta paranovidente. Él estaba amenizando. Tú sabes, él no poder hacer esas cosas lo llevaba al llanto muchas veces frente a mí. Entonces, ahí yo entendía muy temprana edad que esa iba a ser mi vocación, la música. Y que mi labor y mi meta, mi rol, era reivindicarlo a él, siendo el músico que él no pudo llegar a ser. Entonces, esa es básicamente la historia de cómo la música llega a mí con esa necesidad, esa importancia de yo ejercerla. No importa qué y de no tener segundas opciones. Y por ahí va la cosa. Esa básicamente es el impulso, la gasolina que me hace convertirme luego en el Don Carmelo. Así era que le llamaban a él y entonces me convierto yo en el Don Carmelo y lo reivindico de esa manera. Qué linda historia, de verdad, por el hecho de cuando nacés también que recuperó gran parte de la movilidad. Creo que habrá sido impresionante para él. Y a ver, más allá de esto, que tu papá era músico, ¿qué otras cosas te influenciaron que dijiste en casa ya había música? No sé, la salsa, obviamente, puertorriqueño, salsa plena. En casa siempre se escuchaba música entonces. Mi papá era clásico, le encantaba sentarse a escuchar música clásica. Yo desde bien pequeño me acostaba a dormir con la Quinta Sinfonía de Beethoven y con Pachelbel y con Bach. Pero también se escuchaba de todo. Salsa, por ser boricua, donde quiera, en la calle. Siempre hemos vivido, nosotros venimos, yo nací básicamente en el gueto, a la calle le llamamos caserío. Y allá en los caseríos se estila a poner la música bien alto, extremadamente alto en las casas. Entonces, desde que tú sales estás escuchando la salsa, estás escuchando el reggae. Sí, mano, me influye. En Puerto Rico todo el mundo tiene talento porque la música está en todas partes. O sea, tú vas a la playa y no vas a la playa así meramente con tu traje de baño y te metes. Tú vas a la playa y llevas una conguita y llevas una olla de arroz con pollo y se forma el rumbón y llega un loco de momento con una campana. O sea, en Puerto Rico siempre hay música en todo. Y obviamente tú teniendo un papá músico, siendo boricua, escuchando música alta todos los días de los vecinos. Y en un tiempo como en el que viví, porque yo vivía, mi niñez fue en los ochenta, estaba Michael Jackson sonando bien duro, estaba Ubi Fori sonando, estaba Sigmarly sonando. ¿Sabes? Era un tiempo donde la música te bombardeaba con música. Sigue pasando ahora con otros géneros, ¿no? Pero en el tiempo de los ochenta era bien rico la propuesta de todos los artistas. Entonces tú con talento pues tienes demasiada referencia, ¿entiendes? Luego voy a estudiar a la libre de música ya cuando estoy en la adolescencia. Voy a la escuela que se especializa en forjar los músicos del mañana aquí en el país. Y allí pues, imagínate, desde que tú entras ahí trompetas ensayando y percusionistas tocando. O sea, la música siempre ha estado intensamente en mi vida. Es una cosa que ha sido parte de mí desde la vena hasta mi entorno. ¿Robert? Y con todas estas influencias musicales que tienes, don Carmelo, en Puerto Rico sabemos que la madre de la música es la salsa. Ahora hay un género que es muy comercial, que está muy seguido, que es el reggaetón, que no es más nuevo que el reggae, lo sabemos. Pero, ¿por qué don Carmelo escoge hacer una banda de reggae, de reggae music? Bueno, como te digo, en la escuela libre de música, pues yo estudiaba percusión y me empecé a interesar por el timbal, que es el instrumento que se utiliza en la salsa, ¿verdad? En la percusión. Así que yo era salsero. Dentro de todo lo que se escucha, mi inclinación era la salsa. Y me estaban preparando, porque veían talento en mí, me estaban preparando para hacer el timbalero de la nueva era, el que grabara básicamente los discos de salsa que fuesen saliendo en mi tiempo. Pero, como el currículo era tan intenso, desde por la mañana a las siete y media música, hasta las cinco y media de la noche, de la tarde académico, y de la escuela hasta mi casa, el tramo era más largo, y había mucha congestión de tránsito, era un trajín desde las cinco de la mañana despierto, hasta las ocho de la noche llegar a mi casa. Para un niño es fuerte. Pues llegó un momento en que no rendí más, y me empezaba a ir mal en las académicas. Tenía dieces, acá le decimos cuatro puntos, en todas las materias musicales, pero ya en inglés, por ejemplo, me estaba yendo mal. Entonces me cambió de escuela, y voy a una escuela normal de la comunidad, donde estaban todos mis amiguitos, mis hermanos de donde yo vivo, mis vecinos, que ya en mediodía ya estaban en casa jugando baloncesto. Y en esa escuela, aunque he tenido reggae toda la vida, en esa escuela conozco a Miguel Lampón, que ha sido mi guitarrista por más de 20 años, que es el cofundador de Gombayabari. Y aunque vuelvo y repito, el reggae siempre estuvo presente, siempre escuché Siguimarly, Bob Marley, UB40, lo que era más pop, lo que sonaba en la radio. Pero Miguel me trae, cuando hace amistad conmigo, me trae las leyendas reales, como Burning Spear, Joseph Hill de Culture, Jacob Miller, toda esta gente, bueno, The Itals, Blackujuru, o sea, todas las leyendas que yo no me imaginaba que existían. Para mí el reggae era Sigu, Bob, qué sé yo, ¿me entiendes? Atobanton, UB40, lo que sonaba en la radio. Pero Miguel me abre los ojos a esa cepa de leyendas que a la mano con Bob, que Bob tuvo un poco de suerte, talento, buen manejo, una maquinaria de traje excelente, ¿sabes? Manejaban el negocio magistralmente, pero eso no le quita a leyendas como Burning Spear, como Peter Touch, como Joseph Hill, ¿sabes? Linton Quisillón, todas estas leyendas, ¿me entiendes? Y eso me vuelve loco, Luqui Dubé, Alfablón, Miguel me bombardea con tanto, que me enamoro del género, me enamoro del género. Y entonces voy a mi primer concierto de reggae, que fue Israel Vibration en el 96 con Miguel, y ahí quedo estúpido, quedo bruto, y simplemente digo, yo, obviamente, lo que voy a hacer es música en mi vida, pero definitivamente esta es la música que voy a hacer. Y de hecho, by the way, me voy a meter a rasta, porque me parece súper, todo el sentido del mundo me hace, y, ¿sabes? Me encontré, ¿me entiendes? Me encontré. Y por ahí viene la cosa. Una vez salgo de aquella escuela, y vengo, y conozco a Miguel, Miguel me enseña ese género entero, esa amalgama de diferentes leyendas, cada uno con una propuesta increíble, y no pude zafarme de ahí ya. me amarró. Robert, ¿qué haces enamorado? ¿Cómo llega la propuesta? A mí me encanta, a mí la verdad que me encanta mucho, como con el acento argentino, como se escucha el nombre de Gomba, Shabari, como lo dice, como lo dice, este, como lo dice MT Dread, me encanta, en serio, me encanta como, como se escucha cuando lo dice, lo dice con un acento muy bonito, ¿no? ¿Cómo sale el nombre para, cómo deciden llamar a la banda Gomba, Shabari? Pues bueno, en esos tiempos donde ya habíamos ido a ese concierto, ya yo estaba claro que eso era lo que íbamos a hacer, y mi único aliado, mi único recurso era Miguel, Miguel Lampón. Pues entonces, comenzamos nosotros dos en esa encomienda, ¿no? Ese journey, ese camino, de, de traer reggae roots, real, criollo a Puerto Rico, o sea, de hacer, porque aquí, aquí, o sea, el reggae llega a Puerto Rico por Millo Torres, y el tercer planeta, o sea, Millo Torres se encarga, a través de sus viajecitos en bote, a Santa Cruz, y a las islitas, de ir suministrando la isla con el reggae, y Jomo Pemberton, no sé si lo conocen, es el primer rasta que hace reggae en Puerto Rico en vivo, ya el reggae, este, estaba viniendo acá, y, y, y había solamente Jomo Pemberton en vivo, pero no es boricua, pero, ya lo es, pero, pero no era, ¿sabes? No era un reggae en español, boricua, criollo, y Millo, si ya estaba haciendo reggae, pero era solamente Millo, estaba levantándose esa nueva, ese nuevo movimiento acá, así como yo me estaba enamorando del reggae, muchos otros colegas que hoy día todavía siguen en la batalla, en el circuito, también se estaban enamorando y estaban comenzando muchas ideas, pero cuando de verdad para el 96 sentía que faltaba, que faltaba aporte todavía, y nos tomamos a la, nos tomamos la iniciativa de comenzar este día de Gombayabar, y Miguel, bueno, Miguel y yo sabíamos que necesitábamos un hombre que nos representara, y representara la inmensa labor y la carga cuesta arriba, que iba a ser trabajar un género que no es comercial, porque realmente no es ciertamente un género que, sí, algún tema que otro puede salir a la esfera comercial, pero no es un género que se consuma como se consume el reggaetón, la salsa, el merengue, acá en el Caribe, así que Miguel y yo necesitábamos un nombre que nos representara, y él buscó un montón de palabras en diferentes dialectos surafricanos, y yo las iba conjugando a ver qué hacía más sentido, y encontramos que Gomba significaba guerrero, yabar y valiente, y al conjugarlas, pues Gombayabar y guerreros valientes, y nos pareció fenomenal, y así nos hemos llamado todo este tiempo. Bien, lo que siempre me pareció extraño, de las tres islas más importantes que rodean a Jamaica, Cuba y República Dominicana son las más cercanas a Jamaica, y Puerto Rico está un poco, si no me equivoco, más al oeste, de las tres islas, la más alejada es la que más influencia tiene de reggae, siempre me pareció extraño eso, y no Cuba o Dominicana, que por cercanía por ahí, deberían hasta haber sido unas sucursales jamaiquinas, y no lo son. Claro, lo que pasa es que en Puerto Rico, Puerto Rico es un archipiélago, Puerto Rico no es una sola isla. Claro, bueno. Puerto Rico tiene a Vieques, y tiene a Culebra, y por ejemplo, desde Culebra, tú puedes ver a San Martín, y San Martín siempre ha consumido reggae, que son islas británicas. Entonces, por ahí, por eso es que te digo, que Millo, Millo Torres del Tercer Planeta, iba en bote, ¿verdad?, a las islitas del Caribe cercanas, y recogía esos insumos, esos nuevos temas del momento, esos reggae, y los iba trayendo acá, mientras que también, este, desde niños, teníamos acceso, al reggae que estaban haciendo los panameños, por alguna razón, la música de Nando Boom, de Pochopan, y toda esta gente, que de hecho son los precursores del reggaetón acá, porque gracias a que, a que todos tuvimos acceso a esa música, algunos nos fuimos por el reggae roots, y otros se fueron por el reggaetón, pero todos escuchamos a Pochopan, a Nando Boom, y a todos los demás, este show, entre lo que nos brindaba Panamá, y entre lo que las islitas que tenemos cerca, San Tomás, Santa Cruz, y estas islitas tenemos cerca, por ahí se fue colando el reggae, por ahí fue entrando. Bien, acabas de disipar una gran duda, que tengo hace muchísimos años, de verdad, siempre tuve esa incertidumbre. Yo no soy un historiador así como tal, pero hace sentido, y eso fue lo que básicamente pasó, porque yo viví ese tiempo, y eso era lo que estaba pasando. No, no, es que está explicado de una manera tal. Bueno, nosotros escuchábamos a los panameños, y los panameños, gracias a ellos, brincábamos de Nando Boom, brincábamos a Chavarrans, y por ahí a Matt Cobb, se volvió esa cuestión loca aquí, ¿me entiendes? Nos encantó el reggae. Bien, y de ahí, bueno, vos contás que en el 96 vas a ver Israel, y a los dos años ahí ya se forma Gomba, en el año 98, o se empieza a formar. La pregunta es, desde el inicio, vos venías de estudiar percusión, directamente como primer instrumento, tocas la batería y no salís de ahí, o empezás cantando, ¿cómo fue el hecho? Fue bien difícil, porque yo nada más imaginé que iba a cantar. Yo era bien celoso con mi instrumento. Cuando llego al reggae, pues lo que me toca es la batería, porque no hay timbal ni ahí, ¿verdad? Claro. Lo que me toca es la batería, llevar el ritmo en el reggae. Pero tenía bien claras mis ideas, de cómo quería que sonaran las cosas, yo desde el día uno traje todo el esqueleto, los temas, África fue mi primer tema compuesto, y estaba todo ready, listo, con su lírica, con sus tonadas, cómo va a viajar la voz, a través de la pista, o sea, yo tenía todo el concepto, pero no cantaba. Yo siempre he sido fanático de Burning Spear, Burning Spear es mi papá musical. Pues nosotros en los principios probábamos muchos cantantes, probábamos mucha gente que hacía audiciones para tocar con nosotros, no teníamos todavía shows ni nada, era que se animaban porque veían que teníamos esa emoción, ese talento también, veían que sonábamos bien juntos Miguel y yo, y muchos pasaron por aquí audicionando, pero se nos hizo bien difícil conseguir a alguien que diera la talla con lo que queríamos. Entonces, en un ensayo un día, ya teníamos otro integrante, que de hecho fue guitarrista de Calle 13 por muchísimos años, Mark, uno que tenía los dredlos largos, que formaba parte de Calle 13. Pues Mark era uno de mis guitarristas en los principios, entonces, en un ensayo, Miguel y él se miran porque estamos meramente tocando, y yo empiezo a cantar un tema de Burning Spear, a cantarlo, y cuando empiezo a cantar, ellos paran en seco, y me dicen, este, Carmelo, tú tienes que cantar, olvídate, no vamos a conseguir a nadie que lo haga como tú, porque tú imitaste ahí a Burning Spear Brutal, obviamente no vas a imitar a Burning Spear en la carrera, pero tú tienes el talento, vas a tener que practicar, hacer ambas cosas a la vez, y de ahí no me permitieron salirme, desde ese día, comenzó la encomienda de empezar a practicar, tocar batería, y cantar a la vez, como quiera luego conocimos a un hermano, que se llamaba Ganda, que era un negro así grande con dredlos, este, que funcionaba en algunas canciones, entonces, con Bayabari, su primer show fue, la mitad del show, Ganda, cantando varios temas míos, y luego yo, la otra mitad, la primera vez, cantando en batería, y, y la voz, este, fue duro, ya eventualmente, pues Ganda, tenía otras cosas que hacer, y tuvo que dejar el grupo, y me quedé yo cantando totalmente, y ya estaba un poquito más pulido, y ciertamente, pues, más adelante, se convierte meramente, en una segunda naturaleza mía, cantar y tocar a la vez, mal, pero fue un proceso, un poquito duro, un proceso un poquito duro, pero gracias a eso, pues, desarrollamos, la, el poder, de realizar ambas cosas, y, y estuvimos mucho tiempo, hace solamente dos años, que no estoy tocando la batería, así que, por ahí, por ahí fue la cosa. Bien, bueno, vamos a ir con un poquito, de música, y, después seguimos, esta charla interesante, perfecto, bueno, vamos con eso, seguimos, en entrevista, desde San Juan de Puerto Rico, también comunicación, con Los Ángeles, California, con el señor Robert I, hoy entrevista, al gran Don Carmelo, de Gomba, Shabari, como le gusta que diga Robert, ya volvemos, y a más, 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 y a más. ¡Oh, ja, ja! ¡Ah-hah! Mi no flow in a dame sistema, neither have the qualities them require, also what them get from me, is bonfire them deals not with the rough mighty warrior me not flow in a damn system neither have the qualities them require also me presence seems to get them upset them deals not with the rough mighty lion let's see how long shall prevail your empire it's been long time me no follow your ruler and i don't expect to fit in your circle my whole life worth much more than them dollars because me not flow in a damn system neither have the qualities them require i'll show what them get from me is bonfire them deals not with the rough mighty warrior ah me show me no flow we not them system ma neither have the qualities them require am i'll show me press them seems to get them up them deals not with the rough mighty warrior with them vanity and money foundation want us live in them corruption and lies me no look for big positions and silver cause your boys gonna show them real power me not flow with not them system ma neither have the qualities they require am i'll show what them get from me is one fire them deals not with the rough mighty lion free me no flow we not them system ma neither have the qualities they require am i am i'll show what them get from me is one fire them deals not with the rough mighty warrior yes yes works and culture wow baby Che, tú y yo, y el mundo se derrumba y no me importa. Che, te quedas junto a mí. Oh, ya che, mis noches se hacen días, se iluminas tú mi ser con tu existir. Si, luego roquear naciones será fascinante y así perder noción del tiempo y sofocarnos juntos de amor. Con este fuego ardiente, con la victoria del corazón, en una explosión de amores que nadie puede tocar, nadie puede alcanzar, solo tú y yo. Oh, ya che, mis noches se hacen días, se iluminas tú mi ser con tu existir. No saben que este corazón no puedo controlar. Cuando me acerco a ti, sí, luego roquear naciones será fascinante y así perder noción del tiempo. Sofocarnos juntos de amor, con este fuego ardiente, con la victoria del corazón, en una explosión de amores que nadie puede tocar, nadie puede alcanzar, solo tú y yo. Es así. Roquear el mundo, juntos tú y yo, volar el mundo. Yeah Yes Y Buscándole ayer No hay más nadie Te digo Yo no voy a engañarte Y yo no voy a mentirte Y yo no voy a velarte Y tienes tú que sentirlo así Solo voy a orientarte Yo no voy a velarte Yo no voy a mentirte Y yo no voy a aguantarte Os recomiendo Perderse así Tengo un viaje Que nunca hiciste Y sin equipaje Si me viajiste Tengo un pasaje Tú nunca fuiste Y si usted no sabe No se me despiste Yo te traje Lo que me pediste Dicen un traje Pues tú lo quisiste No me pagué No estoy pa' chiste Tengo suave Que tú sabes Tú sabes que Lo que te digo Es cierto El reggae Siempre en ti Pureza Amor y aliento Quiero llevarte Quiero llevarte Por la vieja llena Del reggae La vieja escuela La vieja se engastaela Y yo no voy a engañarte Y yo no voy a engañarte Y yo no voy a mentirte Y yo no voy a velarte Y tienes tú que sentirlo así El mambo baja el ritmo El mambo baja el ritmo Y poco a poco hace moverte Y ya no puede detenerte Recomiendo perderse así Y hoy te invito un viaje Que nunca hiciste Y sin equipaje Si me viajiste Tengo un pasaje Tú nunca fuiste Y si ustedes no saben No se me despiste Yo te traje Lo que pediste Y sin ultraje Pues tú lo quisiste Combate trae Desde el 98 Reggae salvaje Y escúchate esto Tú sabes Que lo que te digo Es cierto El reggae Siempre en ti Pureza Amor y aliento Quiero llevar el gay Quiero llevar el gay Por la vieja llena Del reggae La vieja llena La vieja llena La vieja llena La receta antigua La вами La vieja l..." La vieja llena La vieja llena la vieja llena La vieja llena Otra vieja увидеть pero salimos a flote bueno yo tengo mucha curiosidad la verdad es que con tanta influencia que hay musical en la isla de Puerto Rico como lo dices pero cuál es tu opinión hoy en día del reggaetón bueno sería bien fácil para mí comenzar a condenar a todo el mundo por hacer lo que hacen y por el éxito que están teniendo pero la verdad es que el mundo entero lo está consumiendo entonces ¿quién soy yo para opinar negativamente? yo mismo he hecho algunas cosillas con ellos claro yo tengo carácter yo no cruzo algunas líneas pero al principio quizás me chocaba por el hecho de que mi experiencia es trabajando un género como el reggae roots entonces veía que de repente cualquier chico de la nada que quizás lo que tiene son dos o tres años trabaja tratando de salir ¿verdad? trabajando en la industria y de repente es un casi un superstar mundial porque está haciendo reggaetón y llegó lejos al principio me chocaba un poco y yo trinaba más que contra ellos contra la sociedad pero no sé si es la madurez las canas que tengo o o el sentido común si el público entero lo está consumiendo es responsabilidad de cada cual eh fungir y actuar como un ser humano y un ciudadano responsable en su diario vivir y lo que escucha pues no es asunto mío si el reggaetón está en la cima pues que Dios nos bendiga ¿qué puedo hacer? o sea a mí no me molesta eso realmente no la otra vez ahí habla la otra vez ahí habla mucho somos adultos todos podemos escucharlo no necesariamente si es un mensaje negativo lo vas a ir a a materializar con tus acciones o sea en realidad no voy a no me molesta realmente no tengo problema con que sean millonarios y estén conquistando el mundo porque el mundo los está consumiendo ahí habla de de la madurez ¿no? que dices que que has venido creciendo a través del tiempo a la isla de Puerto Rico últimamente le ha pegado las tragedias durísimo con huracanes con el temblor ahora con el COVID-19 ¿cómo crees que don Carmelo ha madurado con todo esto ahora para cosas nuevas que vienen para Gomba Jabari bueno no solo don Carmelo el pueblo puertorriqueño es resiliente y hemos resistido y resistiremos lo que sea que el universo nos envíe y ya lo hemos demostrado para empezar este como como había dicho al principio fuera de cámara el gobierno es un reto el gobierno aquí es descarado o sea ahora mismo con lo del COVID ya el primer revolú el primer escándalo fue que mandaron a comprar un millón de pruebas a una compañía de construcción que no se encarga de nada de salud en la vida y le desembolsaron 19 millones adelantados para que ellos brindaran las pruebas o sea esa gente recibieron 19 millones de adelantos sin tener una prueba ni saber cómo conseguir el millón de pruebas que habían ofrecido o sea el gobierno es el primer reto y los los desastres naturales y estas cuestiones del virus y eso eso es este pues de verdad no nos asemella brother nosotros vamos para adelante sea como sea este tiempo del COVID nos ha ayudado a reencontrarnos de nuevo el puertorriqueño vive muy rápido está todo el tiempo en la calle trabajando atendiendo su familia cuando llega este tú sabes y este COVID nos ha unido nos tiene en casa nos tiene cultivándonos un poco más abriéndonos a lo espiritual y yo entiendo que no solo con Bayabari viene más fuerte sino todos nosotros los boricuos latinoamericanos venimos más fuerte hemos sobrevivido de esto y tenemos el cuero duro pero ahora somos un poco más humanos sabemos que el planeta se está expresando ahora que el ser humano no está acaparando todo en la calle los animales están saliendo ocupando y disfrutando las áreas que antes eran tú sabes inundadas por el hombre así que todas esas cositas nos han entrado a la conciencia de que hay que ser un poquito mejor con el planeta hay que tener un poquito más de condescendencia con el entorno donde vivimos y cultivarnos un poquito más pero en términos musicales venimos más fuerte porque hemos tenido tiempo para ir estudiando los temas que no hemos sacado que estaban en el tintero y ahora los hemos retomado y los hemos modificado y tenemos mucho tiempo para pensar en ideas del futuro por ejemplo yo pronto pienso sacar un álbum en vivo que no lo he hecho bien todavía y lo tengo ya grabado tú sabes nos ha permitido estar en casita y conformar mejor lo que serán los próximos pasos yo entiendo que no solo todo el mundo ha hecho su labor su tarea por eso digo que ciertamente venimos todos más fuerte todo eso es obvio bien yo quiero que me cuentes un poquito de esta expresión que se transforma en canción creo que es una expresión si no me equivoco que significa hacho puñeta bueno bueno contémosle a la gente que es un exitazo esa canción de Gomba que también después lo grabaron también con Guille de los Cafres con Rayaguana no Raguayana o Rayaguana Raguayana Raguayana saludó a la gente de Raguayana de Venezuela son los duros mira hacho puñeta hacho para empezar hacho es la abreviatura de muchacho ok en vez de decir muchacho decimos hacho entiende se utiliza para todo aquí este el puñeta es básicamente lo que para el americano es como fuck entiende aquí se utiliza para todo si yo me doy un cantazo digo hacho puñeta si me gano la lotería digo hacho puñeta que bueno entiende es una expresión que es como una como que representa la máxima expresión de la felicidad o de lo peor que te puede pasar o de lo negativo entiendo en el caso del tema yo lo que digo es hacho puñeta o sea con alegría negro y latino o sea las razas oprimidas enciendo un blon y ven a bailar o sea unámonos y caminemos como un solo pueblo el hacho puñeta se utiliza para energizarlos para animarlos a que vengan pero ciertamente le puedes dar la connotación que tú quieras perfecto bueno me sacaste otra duda que tenía sobre esa expresión te había visto hace un año y piquito que vi un video que estabas en una radio importante porque era un estudio muy muy grande que había bastante gente una mesa larga y ahí creo que contaste la expresión pero bueno explicada acá en criollo se entiende muchísimo mejor ¿Robin? que bueno don Carmelo si ahorita en la actualidad tuvieras la oportunidad de trabajar con un artista que hoy ya no está aquí con nosotros ¿a quién elegirías? wow bueno me imagino que muchos dirían que Bob Marley ¿no? pero yo escogería a Joseph Hill para mí para mí Joseph Hill de Culture es realmente el emblema del reggae roots o sea el tipo lo hizo todo hizo reggae roots hizo dancehall nunca perdió su esencia la voz de él y el carisma o sea yo veo a Joseph Hill en cualquiera de sus temas y eso para mí es la bandera del reggae como dije Burning Spirit siempre fue mi maestro pero cuando de verdad entré más en Joseph al final de la carrera terminé quedándome con Joseph y lamentable y de hecho tuve amistad bueno no amistad pero compartí con él varias veces coincidimos en algunos países cuando yo hice una pequeña gira en su momento con el tema de las tumbas fue un tema que también fue grande aquí en Puerto Rico estuvo número uno mucho tiempo y estuvo en la radio el año entero creo que fue para el 2005 por ahí y tuve la oportunidad de compartir Tarima con Culture varias veces y aunque era un tipo bien serio nunca me negó la foto ni el saludo y yo lo admiraba intensamente y ahora que no está ciertamente pues la pregunta sería con él la respuesta a tu pregunta sería con Joseph definitivamente de hecho Hacho Puñeta fue inspirada en 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 como Joseph cantaría algo así como Joseph haría algo así Robert mira que bien aprendimos todavía más del éxito de esa canción ¿no? porque viene la inspiración atrás de todo eso le tengo que agradecer a Joseph ese éxito pensé traté de pensar como él y eso fue lo que salió dale una más Robert dale una más bueno a mí es muy interesante también la influencia que tiene Nueva York en Puerto Rico sabemos que hay mucha influencia jamaiquina y por ahí también de esa parte llegó la parte de Jamaica de hecho hasta en el hip hop la parte del reggae tiene mucho que ver por ahí con Papa y con todos los artistas que llegaron y era esa conexión esa conexión que tiene también Nueva York con Puerto Rico ¿cómo es ahora esa conexión en el reggae music con la gente acá en América y la isla de Puerto Rico en el reggae music? pues mira yo no sé cuán bien está el reggae music allá en Estados Unidos si sé que el mercado tiene su mercado chévere básicamente conexión más allá de que emigremos algunos de acá con la música de acá y eso y vayamos siguiendo nutriendo allá de lo que se está haciendo acá y eso no sé qué más decirte porque no hay realmente un intercambio que tú digas wow de acá de América está llegando algo tanto que no sea Souja que son hermanos de nosotros que ya llevan un tiempo bien establecidos y empezaron acá Souja nadie los conocía hasta que llegaron aquí en Puerto Rico comenzaron a tocar con nosotros empezamos a hacer unas colaboraciones también tanto en mi disco como en el de ellos en su momento y luego ellos por lo diligentes que son por el talento que tienen por la propuesta tan buena que tienen despegaron pero abismalmente pero tú sabes decir que viene que hay una conexión entre el reggae de allá de Estados Unidos el de acá y que hay como un intercambio pues realmente no se ve así acá más bien trabajamos lo de nosotros en base a las influencias de las leyendas los que trabajamos en reggae roots como tal los demás están un poco más urbanos quizás cambiando un poquito más la propuesta pero no veo que haya como una conexión así sólida entre América o sea los estados de América y Puerto Rico en términos del género del reggae pero igual no no sé qué no sé qué decir en ese sentido no tengo una constancia de eso es difícil aparte sabemos que el reggae music sigue siendo underground y a veces es penoso yo lo digo así penoso que haya lugares donde llegue un artista bueno leyenda le podemos decir cualquier nombre y que no haya una media una prensa alguien que lo cubra que diga que está haciendo su presencia ahí entonces es a veces hasta doloroso que el reggae music esté tan underground en estos tiempos que hay veces que no te enteras hasta después de un tiempo que llegó alguna banda o que se está tocando alguna música es muy es muy es muy de cómo está el mercado cómo está el género y mucho menos de si hay una real conexión entre entre nosotros y ellos a través del reggae porque realmente no hay él sigue siendo underground como tú dices MT bien qué opinión tenés formada sobre estas nuevas bandas o camadas de este reggae nuevo que creo que si no me equivoco grabaste algo como por ejemplo nombrarte una banda que me gusta muchísimo de Puerto Rico que es los International Dab Ambassador creo que grabaste algo con ellos ¿no? ya nosotros hicimos un EP se las traen épico épico yo sin lugar a dudas y categóricamente me atrevo a decir que los International Dab Ambassadors es el mejor grupo de nueva escuela de reggae Dab Reggae Roots Dab Style que tiene Puerto Rico hoy día o sea no hay break los International Dab Ambassadors están a otro nivel entonces se juntaron conmigo e hicimos un EP que se llama International Dab Ambassadors Meet Gombayabari si usted no ha escuchado ese EP tiene que darse la oportunidad es reggae roots real de corazón de ese reggae criollo tú sabes que bueno que inspira ¿no? tienen que darse la oportunidad ciertamente estos muchachos vienen bien fuertes y sin debilidades y muy pronto van a van a tener el foro mundial estoy muy seguro de eso son excelentes si de verdad me parecen me parecen una banda muy buena muy buena y no 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 tienen tantos años o sea creo que si no me equivoco tienen 6 o 7 años si algo así no 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 llevan muchísimo tiempo pero desde el día 1 están bien claros de cuál es la propuesta bien claros de cómo llevar esa propuesta de su delivery de su acercamiento de lo que nos van a por lo que nos van a golpear han estado bien 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 centrados en lo que quieren traernos y ciertamente no se han equivocado lo han hecho muy bien lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo bien espectacular estamos pensando pronto quizás juntarnos de nuevo eso siempre esa opción siempre está ahí qué bueno qué bueno y ahora esta cuarentena te toma en algún momento de grabación qué era el presente de gomba ahora pues básicamente estamos trabajando lo que es nuestro concierto anual aquí en puerto rico que gracias a dios desde el año pasado lo inauguramos y este año lo vamos a seguir haciendo y por ahí los años venideros y eso nos toma un poquito porque es la primera vez que realmente tomamos el negocio el toro por los cuernos y tenemos nuestro primer concierto que siempre fue un sueño para mí no es venir y hacer un concierto en puerto rico es tener tu concierto anual ya este por predeterminación todos los años ahí que todo el mundo sabe que a cierta fecha en cierta temporada cuentan con ese concierto este veníamos trabajando eso fuertemente así como el álbum en vivo que te estaba contando que ya se grabó de hecho de nuestro primer concierto el año pasado y estábamos en todo eso nosotros estamos trabajando singles también porque obviamente pues hay que adaptarse a estos nuevos tiempos y no necesariamente de repente funciona igual hacer un disco entero como antes que de single en single darle un poquito más de cariño a cada tema económicamente es mucho más costo efectivo también en estos tiempos así que sí ciertamente el COVID pues nos nos apresó nos encerró y dejó muchas ideas y muchos proyectos en el tintero pero igual no ha pasado nada hemos tenido estas vacaciones forzosas obligatorias pero una vez acabe todo retomamos retomamos y con más fuerza así que viene muchas sorpresas por ahí definitivamente perfecto y se suman a esta luego por ir a Argentina también tuvimos unas conversaciones bien bonitas bien chéveres y fructíferas a ver si se da y hasta ahora va todo viento en popa de nuevo esperando a que acabe todo esto de la pandemia pero está en el tintero Argentina así que hay que estar pendiente estar pendiente bien y te sumas también a esto de darle más más atención creo que hoy es la manera o se descubrió mejor dicho hace unos años cuál era la mejor manera de defender un disco y hoy es sacando un single por mes que también varios de esos singles también suman un audiovisual o sea un video mejor dicho y creo que también los discos se presentan de otra manera me parece mucho más profesional esta manera de cada single valorado y no un disco entero que por ahí hay gente que realmente por ahí a ciertas canciones no les presta atención y de esta manera podés individualmente conocer el disco a pleno o un EP claro y una realidad es que cuando tú eres independiente es obvio que la economía se afecta si tú vas a hacer un disco no es lo mismo que por lo menos todos los recursos que tienes económicos usarlos en un tema que de verdad sirva o sea que que le des foro a ese tema en vez de gastarte todo ese dinero haciendo el disco para como tú bien dices la gente consuma uno o dos temas y lo demás sea desechado son tiempos fuertes no creas para la música y mucho más para el artista independiente pero por ahí vamos con esto de los singles como tú bien dices cada single merece su visual porque si no pierdes tiempo también y pierdes dinero porque gastaste dinero en ese single y la gente hoy día quiere ver también así que es un poquito retante pero más retante sería pues hacer de disco en disco por ahí para abajo así que esto de los singles pues ha sido la manera de adaptarnos y y ahí le vamos no deja de ser difícil pero pero por lo menos no nos mata o sea nos mantiene vivos y podemos con la carga y por ahí va la cosa ahí lo estamos logrando nos está yendo bastante bien de esa forma perfecto vamos a ir con dos canciones más acústicas del señor Don Carmelo y en el próximo bloque ya los despedimos y nos vamos a despedir con algunos videos del 100% puro reggae hoy entrevista con el señor Don Carmelo también regalándonos un poquito de música acústica ya volvemos sí 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 ¡Suscríbete! 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 y yo amo mamá aunque se abra la puerta y que se me abra paso a una nueva vida buena que lo bueno venga tuve y que no se detenga aunque se abra la puerta y que se me abra paso que lleguen cosas buenas que todo este trabajo al fin valga la pena no haya sido en vano a veces me atormenta la espera pero sigo andando la lucha no acaba y el tiempo volando y uno en pie de guerra trata de descifrarle el mambo voy dejando el cuero dejando el pellejo pero yo si puedo y vamos pa'lante poniendo al señor primero pues yo sigo orando y sigo aquí esperando que nos llegue el cambio un nuevo comienzo mientras vamos caminando esta dura la brega la brega esta dura jaja y mi tren no llega yo acelero el paso y yo le llevo a el apuesta jaja y miguelve jaja oh yeah uno espera que lo bueno venga tuve y que no se detenga aunque se abra la puerta Y que se me abra paso a una nueva vida buena Que lo bueno venga tú, ven Y que no se detenga Que se abra la puerta y que se me abra paso Está dura la brega La brega está dura Y mi tren no llega Yo acelero el paso y yo le llego a él Apuesta Mi gente no se deja Tú aquel que es boricua Es gallito de pelea Y acogió pelazo tanto aquí y afuera Mera Respeta a tu vieja Que amor como el de ella No existe en la tierra Seguimos con más 100% Puro Red en comunicación con San Juan de Puerto Rico, Los Ángeles, California Y recibiendo todo aquí en Buenos Aires, Argentina Robert, vamos a ir cerrando ¿Qué te faltó preguntar? Yo obviamente Él tiene mucha historia Hoy planteó una entrevista totalmente diferente a la que hice la otra vez con él Así que bueno, a ver Robert Bueno, a nosotros más que nada nos encanta aclararle a la gente En esta triple conexión que estamos haciendo con Buenos Aires, Argentina, Puerto Rico y aquí en California Nos encanta más que hacer una entrevista, tener una plática con el artista Convivir con él, ser su amigo, no nada más entrevistarlo, no ser el clásico de ponerle una lámpara enfrente y empezar a interrogarlo Siempre nos gusta mucho tener esa comunicación, ser casi como familia Porque como lo decía antes, eso está muy underground y lo tenemos que hacer crecer Yo por último quisiera preguntarle nada más Si viene alguna colaboración por ahí sorpresa que no nos queda querido decir Y la última, que nos comparta ¿Dónde pueden encontrar a Gomba Yabari y a Don Carmelo? Bueno, Gomba Yabari y Don Carmelo están en todas las plataformas digitales Y en todas las redes sociales Y colaboraciones siempre, hermano Ahora mismo no te puedo decir con quién Pero se han hecho varias cosas que están Valga la redundancia, ya hecha Así que como les dije ahorita, sorpresas hay de más Hay que estar pendiente porque van a pasar muchísimas cosas Pero nada, hermano Estamos firmes, seguimos trabajando Tenemos esa hambre, esas ganas Ahora mucho más con este encierro Y tenemos todos los recursos Gracias a Dios volvemos a la madurez Tanto individual como en el negocio y en la industria Y las cosas las estamos haciendo bastante bien Y eso nos da pie a que sigan pasando cositas más grandes y más chéveres Así que venimos más fuertes con muchas sorpresas Muchos temas nuevos Y esperando en Dios que lo de Argentina se dé también en su tiempo Así que hay gomba y avari para rato Van a ser 20 años o más Qué grande Más de los que ya Claro, hermano Bueno, y yo Obviamente esta pregunta no se la hice Hace dos años o tres cuando hablamos Digamos, es relativamente nueva Me gusta que el artista nos cuente Alguna anécdota divertida Esas que quedan para la historia Que te haya pasado en algún viaje En algún concierto En alguna gira Algo de esas cosas que se siguen hablando por años Algo divertido Bueno, pues sencillo En los tiempos en donde yo tocaba batería Supe, no una vez Varias veces Llegar a los shows gigantes en vivo Miles de personas Llegar sin el equipo O sea, llegar sin el pedal del tambor, del bombo O llegar sin el hi-hat Entonces han tenido varias veces El animador o quien sea que esté manejando la tarima Que ir al micrófono y decir Si hay algún baterista en el público Por favor, que nos pueda asistir con un hi-hat O con un pedal O con un asiento Ese siempre fui yo en mis tiempos de baterista, mi gente Siempre llegaba, como decimos aquí Al garete A hacer algo loco Igual, te voy a decir Y me conocen por eso Me conocen por eso Y te voy a decir una cosa Ese manager o quien sea que haya pedido al público Tomó la opción más fácil Porque creo Creo que pocos se animarían a regañarte Pocos Exacto Convengamos que Don Carmelo es muy alto y muy grandote Así que creo que Muy grande Optó por la forma más fácil Y otra pregunta que me quedó colgada Que es la última Claro que sí Cuando empezaste a cantar Tuviste Recibiste a alguien que te haya dicho Mirá Acá hay una banda inglesa Que se llama Aswad Que el cantante es baterista ¿Te influenció un poquito también Aswad? No de esa forma Pero sí O sea No fue cuando empecé a cantar Ya conocí a Aswad Antes de cantar Y sí Sí notaba Porque también estaba cultura Cultura profética Ya hacía sus performances O sea Sus presentaciones Y ya yo veía A Boris Tocando y cantando también Claro Aquí en Puerto Rico Por alguna razón También las bandas Contemporáneas con nosotros De esos tiempos Muchos de ellos ya no Ya no existen como banda Pero se daba Por alguna razón Ese fenómeno Del que el baterista cantara Se daba Aquí en Puerto Rico Como te digo Era común O sea Hoy día está la banda de Janay Janay En Puerto Rico Que es una banda excelente Muy buena El baterista canta y toca O sea Aquí en Puerto Rico Hay mucho talento Este Y pues no sé Parecía ser Básicamente normal Porque se podía ver En las bandas Que estaban en el momento MRE O sea Saliendo como nosotros Este Porque pasaba mucho eso Pero sí Conocíamos a Aswad Me encantaba Me acuerdo Él tenía Un video de Aswad En vivo Brutal O sea Una de las bandas Que más me gustaba En aquellos tiempos Así que no Pero de verdad Es una incógnita Porque en Puerto Rico Se daba Esa 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 cuestión De que los bateristas Pudiesen cantar Y eran varios Te lo digo Varios Era una cosa que parecía normal Y bueno Si nos fijamos Para mí Dos de las bandas Íconos O referentes de Puerto Rico Es con Bayabar Y cultura profética Y los dos bateristas En su momento Cantaron Muchos años Así es Así es Así es Es muy Esta islita Es especial Te digo Esta islita Es la islita Del encanto No tiene ese nombre Por nada Volvemos a lo mismo Es el humano El que la daña Es el hombre Es el gobernante Es el Tal cual El avaro El que Está todo el tiempo Pensando en dinero En venderla Tú sabes Pero la islita Ha dado a luz A grandes Superestrellas Íconos Del mundo Y aquí decimos El que menos El que menos puja Pare una lombriz O sea Cualquiera de aquí Se dispara Y tiene un talentazo Y eso es lo que nos diferencia A nosotros Aquí El puertorriqueño Es alegre Tiene talento Tiene la música Por dentro Y por eso Es que se dan Esos fenómenos De cosas De modo común Que el baterista Pueda tener ese Poder De controlar Su Su Movimiento Motor Y cantar a la vez Y es una locura Y yo que siempre He sido grande Sobrepeso Y toda la cuestión Cantar a la vez Y no asfixiarme Y sabes Ha sido Es fuerte Es fuerte Pero No sé No sé Hay algo aquí en el aire No sé En la playa En la arena Yo tengo Mucha gente Que ha viajado Y ¿Cómo es Puerto Rico? Y Puerto Rico es música Es música Es Como vos decís Es alegría Es música El hecho de estar Influenciado Por Ya por la salsa Creo que Es imposible Que no Que no se vibre Esa energía Así es Así es Robert Pues yo quiero Agradecer A don Carmelo Por abrir las puertas De su casa En esta cuarentena En En esta Linda tarde Noche Y pues Muchísimas gracias Muchísimas bendiciones Hermanos Esperemos también Verte pronto Por acá En la Unión Americana Acá en un festival En California Ahora que pase Todo esto Y pues también Verte por allá En este Buenos Aires Argentina Imagínate que lindo Sería de repente Verte ahí Al lado de Empty Dread Compartiendo en el estudio No, no, no Lo tomo como una utopía Eso Si yo tengo a Don Carmelo acá Me muero Eso Va a pasar Y literalmente Literalmente Serían Dos Grandes Del reggae Y grandes Dos pesos Pesados Del reggae Dos pesos Tyson y Lewis Ahí van a estar De verdad Carmelo Muchísimas gracias Que la he pasado Riquísimo De verdad No me sentí Utilizado No fue una entrevista Fue una charla Entre amigos Y de verdad Se los agradezco De verdad Ese cariño Que me dieron La oportunidad De estar en este foro Ustedes son grandes Grandísimos No saben lo grandes Que son Así que Lo he disfrutado Muchísimo Muchísimas gracias Por tener bien Gracias hermano De corazón De verdad Que para nosotros Como lo dijo Robert Hace un ratito Que sea una charla Y ver que el artista Sonríe Y está cómodo Esa es la mejor Recompensa Que podemos tener nosotros Y tratamos de llevar La entrevista Hay gente que debe Pensar en su casa Y pero ¿Por qué no le preguntan esto? ¿Por qué no le preguntan el otro? Porque la charla fluye Y la charla fluye Claro Y se va para donde tiene que ir Es así Claro, claro Además hemos hablado Un poquito de todo De la historia mía personal De la historia del reggae En Puerto Rico De lo que está pasando Hasta del reggaetón O sea Hemos mencionado Varios artistas O sea Hace una entrevista Aunque ha sido una charla Fluida Pero muy rica Igual son Así que bueno Gracias De verdad Bien Gracias hermano De verdad Un honor Sabés Ni respeto Sabés lo que opino de vos Te lo he dicho un montón de veces Y de verdad Es recíproco Es recíproco Tú lo sabes Gracias De verdad Tener a un artista Que escucho De hace muchísimos años Hoy estuve más Más feliz La disfruté más Que la anterior La anterior La hice con muchos nervios Porque para mí Era demasiado Tenerlo a gomba Ahí Y hoy Me sentí un poquito Más suelto Y de verdad Sigue siendo importante Gomba Yabari En la historia Personal mía De reggae music Así que de verdad Mis respetos Un gran abrazo Y bueno Estaremos prontos Ojalá En contacto Y que se pueda dar La posibilidad De que vengas a la Argentina Así será Así será Dios nos ayude Robert Muchísimas gracias Como siempre hermano Gracias a ti Don Carmelo Muchísimas gracias 100% Puro reggae Radio 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 Al Ruzman se le voy a meter el ronco, al fin de danza, ahí ven espancha, soy dulcey. Hacho puñeta, hacho puñeta, negro y latino enciende un blan y ven a bailar. Hacho puñeta, hacho puñeta. Negros y latino enciende un blan y ven a bailar. Aguantme shein! Rusman se le ha, si tú quieres negra tiene que moverla. Echoy! Rusman se le ha, si tú quieres negra tiene que moverla, vengan al danza y pa' ti. Rusman se le ha, si tú quieres negra tiene que moverla. Echoy! Ruiz no está en la cintura, el libro tiene que mover Vengan a danchar el parque Un largo tiempo yo operando esta noche yo en Mulata Un largo tiempo que a mi gente ya te las quiero ver Mis regas salvaje, hombre, mujer, preparense Al Ruiz man style le voy a meter Rol, co, finirán, salí bien en hispanos, soy buce Hacho vuñeta, hacho vuñeta Negro y latino enciende, umblón y ven a bailar Hacho vuñeta, hacho vuñeta Negro y latino enciende, umblón y ven a bailar Hacho vuñeta, hacho vuñeta, hacho vuñeta Rol, co, finirán, salí bien en la cintura, hacho vuñeta Rol, co, finirán, salí bien en la cintura, hacho vuñeta Rol, co, finirán, salí bien en la cintura, hacho vuñeta Rol, co, finirán, salí bien en la cintura, hacho vuñeta Rol, co, finirán, salí bien en la cintura, hacho Rol, co, finirán, salí bien en la cintura, hacho vuñeta Rol, co, finirán, salí bien en la cintura, hacho vuñeta Bariñes, huñeta, 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 huñeta Cierta cosa de la vida y que jamás vas a olvidar Siéntate, relajate, mira, ven y tranquiliza te verás Que ella ya provee todo y alabanzas hay que dar hoy En el nombre de Jehová, pónganle un y aprendanla Mientras que vuelas el fuego, yo me uradina buscará Pero antes de tragarlo ya mira, ven, sentémonos acá Que lo que traigo es sagrado, ganja, arse, ensemelea Y ahora lo voy a encender que yo, oh, 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 oh En el nombre de Jehová, oh, oh Y ahora vamos a encender tu bello Hablan el nombre de Jehová Gancha, gancha Meditación divina Solo gancha, gancha, gancha Y ahora déjate llevarlo Y ya verá dentro de ti Oye, deja que salga tu risa Llegué el tiempo de sentirlo Ven, sentémonos aquí Mira, pongan fe bien pues de mí Mi música rompe fronteras La gancha vuela en la barrera Sofía un agua, voy a encender En el nombre de Jehová Sofía un agua, voy a encender En el nombre de Jehová Baja Gancha, gancha Gancha Meditación divina Solo gancha, gancha, gancha Vi baby ya, pong, pong, pong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!